Muy buenas héroes estamos en un nuevo vídeo y chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy estamos en Fortnite chicos Y es que hoy traigo los nuevos Lucky Vlogs contra el niño de 12 años, contra Kian chicos Quiero que apoyéis muchísimo este vídeo porque si veo que es muy apoyado pronto traeré más retos con él por el canal Y además chicos hoy voy a publicar mi mapa del modo creativo chicos Así que es algo que me habéis pedido bastante que lo subiera para que lo pudieseis jugar y hoy os lo traigo Por eso si todavía no conoces Fortnite ¿Qué haces que no te lo has descargado chicos? Fortnite es un juego gratuito que te puedes descargar en el enlace de la descripción ¿Vale? Simplemente le das clic a descarga y ya podrás jugar a este mapa que he creado yo ¿Vale chicos? Es totalmente gratuito y podrás jugar a los Lucky Vlogs y a muchas más creaciones que voy a ir subiendo para que podáis jugarlas conmigo Así que os invito a que lo descarguéis y dicho esto vamos para allá Vamos por aquí con el minijuego ¿Estás preparado Kian para ser reventado compañero? Estoy preparadísimo para ganarte amigo ¿Pero qué vas a ganar Kian por favor? Hombre si eres el más good de Fortnite No te lo voy a negar Pero te voy a ganar igualmente amigo Bueno bueno vamos a verlo compañero salta por aquí Corre Y vas a abrir tú el primer Lucky Vlog Así que ábrelo tú compañero Dale caña Bueno Le ha tocado de los Kakota eh Le ha tocado de los Kakota Le ha tocado de los Kakota Vale yo voy a elegir Creo que voy a elegir este Venga me la juego Me ha tocado lo mismo Te ha tocado lo mismo eh Esto es el karma eh Esto es el pinche karma Vale Abre el que quieres compañero A ver voy a abrir este Pensando que voy a tener buena suerte Bueno Muy buena suerte tampoco he tenido eh No la verdad es que no compañero Vale voy a abrir este yo Ojo Ojo la pipa chaval Ojo la pipa chaval Con este te reviento eh No no puede ser Si 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 que lo es A ver voy a abrir este Porque ese no me inspira confianza No te inspira confianza compañero Vale vale Esto es mucho mejor eh No la ha tocado la escopeta tío Que asco de persona Vale a ver Bueno a mi la pipa otra vez tío Para que quiero tantas pistolas macho Me cago en todo Te voy a reventar Bueno bueno Eso habrá que verlo compañero Eso habrá que verlo Vale Hay que abrir más Lucky Blocks compañero Ok Perfecto Me toca a mi no Si te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti Vale voy a abrir este Ese estás seguro Eh Buah es que no se A ver este que parece más bugueado Que yo que se Me ha tocado lo mismo No puede ser Vaya Tenían los dos lo mismo Vaya truño colega Vaya Muy bien Vale a ver A ver por estas casas Habrá algún Lucky tío La verdad es que nunca lo hemos mirado Y creo que no Que no hay ninguno tío Es como muy Muy fail Sabes A ver si por aquí hay alguna otra cosilla Ojo Este No hay nada ¿Cómo que no hay nada? Ábrelo tío No me deja abrirlo Ah porque no hay nada Obviamente Vale a ver Abre otro Abre otro El que quieras compañero Abre el que quieras Que te toca Este mismo ¿Ese está seguro? Venga ya tío Y le toca la espada O sea la espada Le toca a los chetados tío Madre mía Yo voy a abrir este Me la juego Venga ya tío La pipa tío Es que no No me lo puedo creer tío Es que no esa pipa ahí Dios Te voy a reventar eh ¿Qué vas a reventar tío? Ya veremos Ya veremos Vale abre el siguiente bro A ver voy a abrir este ¿Ese está seguro? Venga ya Me ha tocado lo mismo Y no lo puedo coger Pero tú no lo vas a coger Venga ya Hombre otra vez lo mismo Que me está tocando Lo mismo En todos los rookie blocks tío Esto es mala suerte tío Esto es muy mala suerte Vale Vamos a abrir yo creo que Unos dos rookie blocks más cada uno Y te apetece que le demos Al combate compañero Vale vale Yo lo veo Lo veo Vale 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 Por cierto Lagar He visto un rookie block interesante Sígueme Un rookie block interesante Bueno Mira aquí dentro Es el primero que veo dentro De una casa Así que voy a abrirlo ¿Estás seguro? Bueno ya lo tenía Pero igualmente Está bastante bien Venga ya Venga ya Y le toca la palita escopeta otra vez Vale No vale que cojan las cosas del otro Vale O sea yo no lo estoy haciendo Así que yo te lo digo Por si acaso Que no seas tu capullín Que nos conocemos compañero Nos conocemos Así que voy a abrir yo este por aquí chicos Vamos para allá Bueno Iba a decir otra vez lo mismo Pero no me ha tocado algo más decente No está mal No está del todo mal chicos No está mal Vale Siga abriendo el siguiente compañero Te falta por abrir otro más Y a mí otro más Y ya está Vale Estoy tenso Esto está tenso compañero Esto está muy muy tenso Vale ¿Dónde hay rookie blocks? ¿Cómo que dónde hay rookie blocks? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Seguro? Vale, 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 vale A ver que te toca Bueno No está mal Ni tan mal Ni tan mal compañero Bueno pues ¿Estás preparado ya para el epic combate? ¿Estás ya más que ready? Estoy más que ready Estoy preparadísimo amigo Vale compañero Una cosa Esta la vamos a echar a tres Y Kian Te voy a proponer un reto Si veo que apoya mucho este vídeo ¿Vale? En el próximo Haré un vídeo apostando pavos contigo ¿Vale? Apostando pavos en lo de las puertas Que sé que eso te gusta a ti compañero ¿Lo ves bien? Vale, vale, vale Vale pues venga chicos Apoyad muchísimo este vídeo Y Kian Vete a esconder por cualquier parte Yo me escondo en otra Y cuando quieras le damos Vamos a echarlo a tres chicos El combate ¿De acuerdo? Así que vamos para allá Yo me voy a esconder ahí un poco a lo random ¿Eh? Así que Vale, perfecto Yo también, yo también ¿Dónde estás? Por cierto ¿Construimos o hacemos sin construir? Mejor sin construir ¿No? Eh, vale, sí Para hacerlo un poco más Yo he construido un poco Para subirme a un edificio Pero no construyo más compañero Vale, cuando quiera le damos ¿Eh? Estoy listo Tres Yo también estoy ready Dos Uno Let's go ¿Vale? No te veo Vale A ver si te veo al menos Así a la lejanía Y te puedo meter algún tiro Sinceramente Me quedaría bastante a gusto Vale Veo tus construcciones Veo tus construcciones Seguro ¿Eh? No te acerques tanto, Kian Cuidado Eh, ¿cómo? Te estoy viendo ¿Me estás viendo? Claro No puede ser Tu construcción ahí Que has construido de madera Hace un rato, ¿no? Eh, oh, oh Vale, mejor me escondo Mejor me escondo ¿Seguro? Bueno, voy a coger la altura Y voy a intentar dispararte Aunque no sé Eh, dónde estás ahora mismo Vale, vale, vale Ah, ya sé cómo has venido Amigo Ah Vale A ver Eh Oh, no Otra No Que tiene escopeta Ah Creo que ya sé quién va a ganar Bueno, has ganado una de tres, compañero Esto no va a quedar así Ah Vale, el combate comienza Bueno, no vamos a decir desde ya Pero comienza en tres Dos Uno Listo, compañero Vale, a ver si te veo A ver, compañero Tampoco era muy difícil saber dónde estaba, eh Ya, bueno A ver Asoma un poco la cabecita Ahí Muy bien Uy Vale, creo que ya sé dónde estás De hecho Te he oído perfectamente Tío Qué maldita Con los saltarines estos, tío Es que tú Te he visto ¿Dónde estás? Uy, va No Bueno, he construido Es un poco de trampa Por eso he huido, chicos Vale Voy a colocarme un poquito por aquí Vale Ah Oh, oh Creo que te voy a matar Eh, eso Eso no me hace tanta gracia No, no Yo espero que no ¡Me cago en todo, tío! ¿Estás en serio? No me está gustando este vídeo, bro No me está gustando este vídeo Pero qué reventada es esta Vale Ahora La última La revancha, compañero Menos mal que aquí no estamos apostando esos pavos No, es que es Me encantaría hacer el vídeo, eh Así que, chicos Ya sabéis Apoyar el vídeo a saco Para que le rompa la cartera a Dakar He sido inteligente, chicos Vale ¿Estás preparado? ¿Quién? Estoy ready No sé qué me pasa Pero estoy jugando fatal Vale, vale, vale Pues cuando quieras El combate comienza en 3 2 1 Vale He visto construir A ver Te he visto What the fuck Pero cómo me ha visto ya Míralo Oh, oh Bueno Toma Pero si es que me da todas Pero qué pasa Enseñan ahora A jugar Fortnite en el cole O cómo va esto Pero míralo Bueno Oh, no puede ser No ha estado mal No ha estado mal Vaya tiro de headshot Que me has metido 2 2 1 Compañero Al menos no he perdido en plan Ultra saco ¿Sabes? He perdido Pero bueno Es lo que hay chicos Es lo que hay Así que chicos Creo que vamos a ir dejando El vídeo de hoy Por aquí Pinche Kian Que me ha reventado Así que nada Quiero que lo reventéis Muchísimo No olvides descargar Fortnite Si no lo has descargado aún Y voy a publicar El mapa Para que todos Podáis jugarlo Y podáis jugar A Lucky Vlog Si juegas este mapa chicos Si tenéis canal de YouTube Y lo jugáis en vuestro canal Agradecería que Dieseis créditos ¿Vale? Y que dejaseis este vídeo En la descripción ¿Vale? Así que yo Evidentemente Os invito a que lo hagáis Y bueno Básicamente para publicarlo Creo que hay que finalizar El juego Evidentemente Pinche Kian Tío Cómo me ha reventado Hay que finalizar el juego Te lo voy a enseñar Para publicarlo Por si alguien no sabe Cómo hacerlo Finalizamos Y ahora bueno Tarda un poquito en cargar Está procesándolo Restaura la isla Y publicamos el mapita chicos Así sale en pantalla El bendito número Vale chicos Aquí estamos creando La isla La publicación de la isla Y voy a colocar Mapa de Lucky Blocks De Dagar 64 Y aquí chicos Podréis jugar Mi mapita ¿Vale? Este sería el código Lo voy a copiar Y en la descripción Lo tendréis también Para jugarlo Y si no tienes Fortnite También te invito a que lo descargues Para poder jugar Mi mapa Chicos Así que nada Reventad muchísimo De likes este vídeo Pronto jugaremos también Con Kian El reto De las puertas Y si veo que apoyáis mucho Este vídeo También publicaré En el vídeo De las puertas Pues el mapa ¿Vale? Para que lo podáis jugar También vosotros Dicho esto Me despido Y hasta la próxima chicos Adiós Chao Chao ¡Gracias!